¡Oh! ¡Correna! ¿Cómo está tu cucu? ¡Estamos en Cúcula! ¡Oh! ¡Oh! ¡Correna! ¡No me caso de mirar! ¡Ego quisiera tocar! ¡Ay, no te lo sé malita! ¡Yo quiero una tocaíta! ¡Qué lindo es tu cucu! ¡Bonito es tu cucu! ¡Rero de que se ha decido! ¡Rero de que se ha decido! ¡Rero de que se ha decido! ¡Ella es... ¡Dámaris! ¡Dámaris! ¡Calificación del jurado! ¡Dies! ¡Luego Toñita se apuntó! ¡Perra Cecilia nueve! ¡Toñita nueve! ¡Y Claudia Torres! ¡Voto secreto! ¡Noche! ¡Espacio! ¡Dámaris! ¡Al ochenta y siete! ¡Cero ochenta y siete! ¡Contenta! ¡Contenta! ¡Sí! ¡Contenta! ¡Muy! ¡Nerviosa con esto de traje de baño! ¡Algo bastante! ¿No es algo así normal? ¡No! ¡Para nada! ¡Siempre ando tapadita! Y bueno, desgraciadamente ahorita te tocó que estuvieras así para la gran final. Así que pasa por favor. Ahí con todas las chicas hacia la escalera.